Hola chicos, bienvenidos al canal de MickVoC Estamos aquí para continuar, como veis, en la misma parte donde se quedó el capítulo anterior Y básicamente, ¿por qué? Porque llevo la misma sudadera, tres días no, tres días no, no la llevo la misma Es porque, pues, porque estoy grabando directamente todo de golpe Para no perderme detalle de este espectacular juego, este espectacular DLC Así como el primero, pues, me quedaron claras las cosas En este más o menos, estoy empezando a vislumbrar la luz Pero yo no quiero hacer ninguna hipótesis hasta que acabe el juego Por lo tanto, recordad que este juego es al principio de la parte de Outlast También deciros que, haciendo un poquito de memoria, como en todos los capítulos Hemos conseguido matar al loco, ese loco que estaba loco por nosotros Valga la redundancia Y también hemos conseguido salir vivos de esta A ver si conseguimos llegar a ver a Lisa, creo que se llama su mujer Mira, está esta puerta abierta y yo haciendo el tonto, subiendo por ahí Bueno, pues, eso que nos llevamos, ¿no? Vale, vamos a ver qué tal Esto ya lo vimos en el capítulo anterior Había una batería, simplemente Y al abrir esta puerta, el loco nos cogió Ahora espero que esté abierta, efectivamente Gracias, Dios Espero que el juego dure un poquito más O al menos 10 minutos Para no tener que juntarlo con la parte anterior Si lo tengo que juntar con la parte anterior, pues Lo haré y ya está A ver Millworld, ok Yo y mi anglosajonería A ver ¿Dónde están los feis? Por aquí Pito, pito, gorgo Sé que tú no puedes porque está esto aquí Y no puedes moverlo Porque no, no puedes mover un cacho O una cacho barra Y me va a Pegasus ¡Qué narices! Esto está ocurriendo simultáneo a Lootlass 1 Esto es cuando se incendia Espera Puede haber dos cosas Cuando se incendia el padre En Lootlass 1 O cuando incendia el loco ese Que dice Necesito reducir a escombros Todo lo que Lo que está relacionado con Murkov Puede que sea Una de estas dos causas La A ver La nota La iglesia Iglesia Yo creo que es eso Una capilla ardiendo en la distancia Ni siquiera sabía que tuviéramos una iglesia ¿Dónde está Dios cuando se le necesita? Buena pregunta Ateos Es una pregunta muy buena Muy buena Ah, perdón Ateos, no Religiosos Estoy yo A ver Yo creo que es lo de Puede que sea lo del padre Cuando se quema y Vale No sé qué era eso Básicamente Militares Hostia Este es el que matamos en Lootlass 1 El de Ascensor Era del 1, ¿no? O estoy mezclando Ahí el que le corta los dedos Es este A ver ¿Qué dice? Servir y proteger Policías corporativos Mercenarios Contratistas Militares Privados O como sea que les llamen ahora Están tan indefensos Como el resto de nosotros Necesitamos salir Escapar Escapar Volar libre Bueno Pues vamos a volar libre De aquí Si nos lo permiten ellos Me queda poca batería Pero intuyo que queda poco juego Por lo tanto Ahora mismo yo creo que es hora de recargar Y no escatimar en baterías Vale ¿El Wallraider puede ser? Si me dispara No, ¿verdad? No No aparece Bueno, bueno, bueno Eso está bien saberlo Baterías Me siguen dando baterías Perdón Vamos a leer este documento Un caso perdido Estimados señores Se ha establecido el terreno de trabajo De tal modo Que la salida de Rudolf Bernick De los sistemas financieros Y estructurales Del monte Massif Se produzca sin incidentes Su edad avanzada Debería alejar a cualquier Cualquier sospecha De los contratistas Y empleados Por lo que fue apodado alegremente Como el guardián de la cripta Y legalmente hablando Murió hace años Este hombre que recordemos Que está vivo En un búnker Debajo de este manicomio He sabido que ya se ha programado Para ignorar el verdadero descubrimiento Que tenía entre manos Incluso una mínima explotación De estos recursos Es difícil de sobreestimar Solo espero que la nueva instalación Esté lo suficientemente protegida Como para poder permitir Personal femenino Y así poder ver lo que sucede Con mis propios ojos La línea grande Estás un poco también Perversa ¿No? Parece esto un En fin Vale Por aquí abajo ¿No? La cosa es que no te ven Pasan por ahí Como que si no existieras Muy bien Está muy bien Hombre Hostia Es él Es él Sí Es él Sí Es él Sí Y ahora resulta Que estaba por ahí detrás Madre mía Un poco ineptos Estos Seguridades ¿No? Epa Epa Escuchaba pasos ¿Qué es eso? Vale Continúen Nuestro trayecto Hacia Uf La iglesia ¿Quién está? Cerramos puerta Por si acaso Y giramos rápido Muy bien Vale Esta puerta Supongo que es la Del otro lado Que no nos dejaba entrar Vale Básicamente Estamos haciendo Un camino Este modelo De 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 Muerto Se repite varias veces Mola mucho Bueno Se lo podría haber currado Un poquito más Pero no está mal No está mal Dentro de lo que cabe El juego está De 10 Sinceramente de 10 Yo creo que es uno De los pioneros Con el amnesia Que emplean este tipo De terror Este tipo de miedo Me encanta El ruido blanco Bueno Que emplean este tipo De miedo Que es que no Vas directamente Sin nada O sea Vas Sin protección Ni nada A ver que pasa Lo raro sería Oh documento Vale Lo raro sería Que me dieran Otra batería Y creo que este capítulo No va a durar 20 minutos Va a durar más Espero Llevamos 7 Vale Espero que dure un poquito más Y así los tenéis todos Y así ya acabamos esta serie Y empiezo la siguiente La siguiente os va a sorprender Gratamente Os lo digo yo Es una serie fresca Renovada Lo que pasa es que Creo el problema que está en inglés Pero bueno Está muy bien Ya he visto algún gameplay No he visto la historia He visto algún gameplay Así que veréis Picarme sustos Guays y buenos Vale Nada Nada Y Último baño Nada Vale Perfecto Me he picado la espalda Lo siento chicos Mirad que tatu más guapo Me hice Bueno Me hice hace poquito Y como es Por eso siempre saludo Con esta mano Y digo Hasta la próxima Nada Era un inciso Vale Recepción Para allá Recreation Recreation Hole O algo así No sé inglés Lo siento Los pasos Esto Oh Que recuerda Aquí estaba el Ah no Mira Si aquí estaba el La tubería Que estaba rota Que ahora está Entablida La tubería rota Si 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 Vamos a recargar No es que la tenemos En gastos Lo dicho La puerta está abierta No me lo creo No creo que sea tan fácil No No ¿Qué me está hablando? ¿Qué me está hablando? Después de dejarme con un gordo Someterme a los tratamientos Que me has hecho Al principio Vamos a leer la nota Y mira Porque no tengo un arma Si no Jeremy Blair Jeremy Blair El supervisor de mi supervisor Un hombre al que no le importaría Verme despellejado En sal Y violado a cambio De una promoción Y unos martinis Está herido O muriendo Si es que no está muerto ya Intento sentir pena por él De verdad Sin embargo De ningún modo Va a impedirme salir de este lugar Dejado de la mano de Dios Dejado de la mano de Dios Vuelvo a casa Lisa Vuelvo a casa Lisa No me lo creo Vamos a investigar un poco más Porque esto ya es del 1 Mismo policía Y ahora puede correr bien Ya no tiene todo bien mal Claro Ha visto la eso Y se ha motivado Se ha venido arriba Normal Por ahí estaba Me acuerdo El de la silla Que me pegaba susto En el primero Qué grande Qué grande Bueno Vamos a ver si esto Llevamos 10 minutos Yo creo que es suficiente Para acabar un episodio Decía yo que no iba a ser tan fácil Cuando lo digo yo Es que No 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 Me ha gustado la verdad Voy a ponerme un poco a modo No puedo, ¿no? Nos taparía Vamos a acabar el capítulo así En modo épico Madre mía, como ha salido El fémur La inserción de la cadera Los cristaletes Gracias, Wallrider Te debo la vida Creo que este es un momento épico Un momento triunfante El momento en el que sale por la puerta del sol No puede ser, no es tan fácil No debe ser tan fácil Algo malo tiene que pasar Algo malo tiene que pasar No me lo creo, no me lo creo Hasta luego, sitio Nunca voy a volver aquí Si salgo, espérate que salga Coche, seguridad Pajarillos que pillan Que alegría, por Dios A ver No recogeré ninguna nota No No sé si me salta alguna nota Eh, el coche Del tío de Del uno Se va ¿Está allí el Wallrider? ¿Lo he visto? Ya, ya, ya No era tan fácil A ver qué pasa, chavales ¿Qué pasa? Sal derrapando Ya ¿Se habrá salvado? ¿No se habrá salvado? ¿Lo dejan en el aire? ¿Lo dejan en el aire? Te ponen en una tesitura bastante rara O sea, te están como coaccionando para que no subas Pero Yo sí lo voy a subir Porque después de todo lo que he vivido Después de todo lo que he sufrido Lo voy a subir Básicamente Claro, es que no queda otra Después de todo lo que has sufrido Y todo lo que puedes dar A A A la luz Ahí Yo no Yo no me achantaría Frente a un personaje Que me dice Que me va a llevar a la justicia Entre comillas Millas y mil historias Y nada Aquí Acabamos El Weissel Plower No sé si hacer un vídeo De qué me ha gustado y qué no Porque básicamente sería lo mismo Que Loadlass Pero con otra historia Por lo tanto Es un juego que me ha gustado Me ha gustado mucho Muchísimo Fallos Sí Todos los juegos tienen fallos Evidentemente Pero es un juego Que creo que salió en 2012 2012 No recuerdo Espero Por mi bien Y por vuestro bien Que haya una segunda parte Esta segunda parte La espero con ansia Porque este juego Es brutal Sinceramente brutal Sinceramente Y sencillamente Decir también Que me lo he pasado genial A pesar de los sustos Voy a quitarme esto un poco Porque vamos Voy a quitarme los cascos también Bueno Decir que me lo he pasado genial Jugando Me ha parecido Un juego Soberbio Soberbio En todos los aspectos Vale En algunos flojea Más que otros Pero bueno Soberbio En su conjunto Y un juego De 10 Si lo queréis Jugar Compráoslo Merece la pena Mucho Muchísimo Aunque hayáis visto Ya como se sufre No sé Si yo Si intentaré Algún nivel En dificultad De mente Hay que estar de mente Para hacerlo realmente Y dicho esto Ya hemos finalizado Otra serie La tercera Del canal La tercera Recordamos Gritberg Recordamos Outlast 1 Y Outlast Outlast Wiseblower Vamos a continuar Con Daylight Daylight Está ahí Vamos a continuar Con Soma A pesar de que la he dejado Aparcada Tengo algunos capítulos Ya en mente Grabando Grabándose Perdón O sea que los voy a grabar Y vamos a empezar Con el siguiente juego El siguiente juego Que diréis ¿Cuál es? Bueno pues Os voy a hacer ya Un pequeño avance Os lo dije ya hace tiempo Creo Es un juego relacionado Con la cultura Con la pintura Se llama Layers of Fear Podéis buscar Información en Google Podéis buscar Gameplays en Google Es un juego de miedo Básicamente De un pintor Que creo que Está un poco Oído de la cabeza Y ve alucinaciones Y mediante esas Alucinaciones Pues pinta los cuadros Que él Pues cree conveniente Dicho esto Vamos a dejar ya Zanjado el tema Outlast Por fin Y cuando acabe Daylight O Soma Una de las dos Vamos a empezar Con la siguiente serie Amnesia Amnesia Y Amnesia A Machine O A Machine Of Pigs Me han dicho Que la segunda parte Es malísima Malísima Por lo tanto Bueno Quiero verla Con mis propios ojos Y nada Espero que os haya gustado Este juego Mucho Muchísimo Que le deis Mucho apoyo Porque se lo merece Realmente Un gran trabajo Los de Red Barrel Sin duda Y para mi Mis felicitaciones Para este equipo Que ha hecho posible Este juego Sin más Os voy a dejar Por aquí Ya Y nada Hasta el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la Próxima chicos Próxima chicos